Médicos, enfermeras y personal de los servicios de salud del estado de Zacatecas se manifestaron mediante una marcha que inició en la ciudad administrativa a las 8 de la mañana, para concluir frente a Palacio de Gobierno en la Plaza de Armas en el Centro Histórico de Zacatecas. Talía, enfermera en el Hospital de la Mujer Zacatecana, señaló que el motivo de su manifestación es por su inconformidad acerca de la posible donación del Hospital de la Mujer en Fresnillo hacia el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues mencionó que con dicha acción no les harán movimientos ni basificaciones. Posterior a esto, se les despide, entre ellos al personal que fue contratado de apoyo a atención a casos probables de COVID-19, por lo que solicitan se les dé seguridad laboral y soluciona su problema, ya que dentro de los acuerdos establecidos con la posible donación, se determinó que se realizarían algunos movimientos del personal y con ello dichas basificaciones correspondientes. Más los manifestantes señalaron que no se han cumplido dichos acuerdos. Nuestro motivo de manifestación es la inconformidad que tenemos acerca de la donación del Hospital de la Mujer en Fresnillo al IMSS, que es el Seguro Social. Esto conlleva a que nosotros en nuestro gremio de la Secretaría de Salud no va a haber movimientos, por lo tanto no va a haber basificaciones y nosotros nos quedamos en el limbo, no hay trabajo más para nosotros, hay compañeros que solo fueron contratados para la pandemia y si no hay movimientos pues les dicen simplemente adiós, se quedan sin trabajo varios compañeros y nosotros no tenemos una estabilidad laboral tampoco. Nos llevan a la información de que solo va a haber para personal del Seguro Social y nosotros nos quedamos fuera. Queremos que nos den una solución, que nos respondan cómo va a ser esto, que si se lleva a cabo esta donación, qué va a pasar con nosotros. O sea, nosotros estábamos a las expensas antes de que comenzara la pandemia, de que se iba a abrir el Hospital de la Mujer e iba a haber movimientos y por lo tanto beneficio a nuestra labor. Entonces es por eso nuestro enojo. La manifestación estuvo conformada por más de 200 trabajadores de los servicios de salud del Estado, entre ellos empleados del Hospital General de Zacatecas, del Hospital de la Mujer Zacatecana, del Hospital de Fresnillo y algunas jurisdicciones. Gracias.